Climatrón, como digo, es todo esto que veis aquí, este gran evento. Es luchar 24 horas contra una temática concreta en contra del cambio climático. Aprovechar el agua que tenemos en el acuífero cerca del Marjal para que en un futuro Castellón pueda utilizarla en épocas de sequía que se prevén por los efectos del cambio climático puede ser una de las soluciones que demos a la ciudad. Castellón considera que el reto del agua es algo principal dentro de su estrategia y y consideramos que las soluciones que pueden aportar los ciudadanos pueden ser súper importantes. Este evento es muy importante para la ciudad de Castellón teniendo en cuenta la importancia del cambio climático hoy en día a nivel mundial. Ciudades como nosotros, que tenemos la Marjal al nivel del mar, necesitando un diseño urbanístico con una predicción de medio y largo plazo muy consensual entre todos los agentes. La Marjelería supone para la ciudad de Castellón una oportunidad, una oportunidad de poner en valor toda la riqueza medioambiental que tiene la zona y dejar de lado la presión urbanística que ha sufrido en los últimos años. Me he apuntado al climatón porque lo veo como una oportunidad para estudiar cómo minimizamos nuestro impacto al medio ambiente. Lo que más me ha gustado de esta experiencia ha sido convivir durante 24 horas con un equipo multidisciplinar de personas tomando decisiones frente al cambio climático. Lo que más me ha gustado de esta experiencia ha sido convivir durante 24 horas con un equipo. Lo que más me ha gustado de esta experiencia ha sido convivir durante 24 horas con un equipo.